No Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la lucha en vivo y desde Venezuela con dos invitados muy especiales uno muy conocido aquí por ustedes, un amigo de la casa, Emilio de Marcantonio y el otro un compatriota mío Alejandro Krivitsky que les va a contar unas historias acá que estuvo de veedor internacional aquí en Caracas, Venezuela así que todos bienvenidos a este canal y les digo una cosa vamos a empezar hablando un poco de una conversación que tuve con un amigo que debe estar mirando, Hugo se llama Hugo además y estoy en Venezuela él me decía, Diego vos no te das cuenta de lo que está pasando porque vos estás allá y te das cuenta que hubo algunos focos de violencia que están controlados y vos no ves lo que yo estoy viendo en Argentina a través de los medios de comunicación esto es un infierno, nunca vi una arremetida tan grande contra un país como lo que estoy viendo en este momento me dice, esto no puede ser hasta los propios compañeros peronistas no lo creen, están diciendo bueno que Maduro presente las actas claro, convencieron y metieron esa matriz de opinión y él me dice, entendeme lo que te estoy diciendo porque no me entendés y se ponía como loco, huito, está ahí lo que está sucediendo me dice, es que en la cara de Estados Unidos se está consagrando un enclave socialista rico que va a ser la Suiza de Latinoamérica en pocos años por el nivel de crecimiento y la cantidad de recursos naturales que tiene que va a entrar a los BRICS y que Estados Unidos está como loco por eso y encima están enterrando a la oligarquía venezolana dice, esto que está pasando es algo, una especie de anomalía en el sistema no puede ser, es una ruptura como la del muro de Berlín dice, no puede ser, y así me decía, estaba muy emocionado y yo digo, ¿sabes qué? tenés razón, tenés razón Hugo, tenés razón lo que está pasando es inaudito en Venezuela y por eso la arremetida mediática descomunal, hipócrita, traidora de muchos traidores que ha dado vuelta que se la creen de progresistas y son unos cobardes y hay que decirlo de esa manera, cobardes de hecho expresidentes también y algunos tibios, pero que bueno, los respeto porque tienen esa posición tibia porque les conviene desde el punto de vista político pero tampoco están en contra, hasta ahí yo respeto ahora hablar de que Maduro tiene que irse de que Maduro hizo fraude, no, no muchachos vayan a hablar de Arabia Saudita, que es una monarquía y no los veo nunca hablando de Arabia Saudita se quedan muy calladitos o vayan a hablar de otros gobiernos, en fin esto quería arrancar con esto vamos a presentar a Alejandro, ya lo presenté pero lo vuelvo a presentar cómo ves la situación allá y contá un poquito lo que estás viviendo porque Alejandro estuvo de Vedor y se armó un quilombo en la provincia de Formosa de donde es él porque vino de Vedor y ahora Alejandro nos va a contar lo que pasó Bueno, ante todo muchas gracias Diego por permitirme estar en tu canal y esta entrevista y a su vez transmitirle el agradecimiento a todo ese maravilloso pueblo venezolano que los conocí ahora porque estuve la primera vez que estuve en Venezuela y me pareció un pueblo tan caluroso tan amoroso y tan patriótico y creyente o sea, esas definiciones me han quedado muy fuertes porque yo caminé las calles más allá de mi actuación como Vedor que fui a las escuelas que estuve trabajando como Vedor internacional yo me escapaba de lo protocolar y me iba a hablar con la gente con la gente que votaba con la gente en las casas con la gente en los negocios en los comercios y he traído un montón de materiales ¿no? y ahí, bueno, podía palpar el ambiente que se vivía en Venezuela eso por un lado cuando regreso ahora a mi provincia me encuentro que con toda una campaña de prensa mileísta de la gente de mi ley de los medios en esta provincia poniendo la cara de Maduro y del gobernador de mi provincia diciendo quiero contarle a los que nos están mirando que mi provincia es una provincia que es frontera con el norte de el norte de Argentina con Paraguay es una provincia multiética pluricultural de las pocas que hay en la Argentina donde hablamos cinco idiomas donde tenemos la única ciudad que da sobre la capital de otro país que es Clorinda con Asunción no hay otra ciudad que dé sobre una capital por lo tanto miramos más a Asunción que a Buenos Aires y eso ya es hace a la diferencia de la concepción nuestra de cómo vemos al país desde este de este rincón de la patria y acá tenemos un gobernador que por sistema electoral y constitucional es electo hace 25 años y eso ha permitido la continuidad de un modelo gana por el 70% de los votos acaba de ganar las elecciones antes de mi ley fuimos a elecciones provinciales y ganó por el 70% y se permite la continuidad de un modelo aparte el gobernador es el único político en la Argentina que nunca habló con un medio de prensa es algo increíble hace 25 años que gobierna y nunca estuvo en un canal de televisión y uno dice cómo se comunica todos los políticos se pelean por estar en los canales de Buenos Aires el gobernador nuestro ni siquiera en los canales locales va y habla todos los sábados directamente con el pueblo con la gente en distintas escuelas y hace bajar todo el estado y ahí habla con la gente entonces no necesita los medios para ganar y ha logrado armar lo que se conoce en la Argentina en el modelo peronista como la comunidad organizada entonces eso es muy peligroso para el resto de la Argentina si este ejemplo de mi provincia se replica entonces ¿qué hacen los de mi ley? dice Formosa es la pequeña Venezuela que tiene la Argentina está gobernada por un maduro que hace 25 años que gobierna y ha enviado y le ha pagado el pasaje y los gastos a Krivinsky al periodista Krivinsky para ir a perfeccionarse en el régimen de la dictadura en Venezuela venías a estudiar el chavismo exactamente ¿cómo cómo perfeccionar? porque acá ya somos la dictadura acá cuando se habla de dictadura en la Argentina es mi gobernador el dictador el señor feudal pero nunca le han ganado las elecciones entonces con el mismo relato contra Venezuela hacen el relato contra Formosa con los mismos medios hegemónicos argentinos que han estado en Venezuela mintiéndole a los argentinos y a todo el mundo porque después se agarran de Clarín y se replica ¿no? la fuente es Clarín entonces sale O Globo sale todos los medios y los europeos replican lo que dijo Clarín como fuente y resulta que acá en mi provincia como vos lo comentaste creo que fuera de cámara Diego con una camarita yo di vuelta a Clarín porque Clarín se instalaba en la provincia y hacía unos grandes montajes millonarios como que había un genocidio contra un pueblo originario lo cual yo lo desmonté mostrando con una cámara chiquita con un celular prácticamente diciendo que aquí no había las escuelas eran sin techo y pared y somos la provincia que construyó 1500 escuelas enormes con aire condicionado con conectividad o sea si hay un lugar donde vos no podés decir que no hay un estado presente y escuelas la educación es el nuevo rostro de la justicia social se dice bueno eso eso le molesta claramente al gobierno nacional a mi ley a Mac etcétera ahora qué pasó entonces con la cara de Maduro y la cara de tu gobernador de Infram o sea estás diciendo que vos entonces sos un enviado de Infram para perfeccionarte en el régimen ya viste y cuando volviste se te armó flor de quilombo no en los diarios apareciste en todos lados exactamente y tuve que salir a decir que primero yo he sido invitado tuve el honor de ser invitado entre los veedores internacionales que creo que éramos entre 700 y 800 de todo el planeta porque hay que decirlo los tres continentes representados había desde ex presidentes a periodistas hombres de la cultura la ciencia de todo de todo el espectro de todo el mundo que para mí fue una experiencia muy rica y traje muchos materiales pero también yo soy periodista y que la universidad yo fui invitado por la universidad internacional de las comunicaciones entonces salí tuve que salir hoy por todos los medios a decir que todo el financiamiento para mi viaje como veedor lo pagó la universidad y el gobierno bolivariano no mi gobernador porque para qué va a mandar el gobernador de mi provincia como veedor a una elección de otro país exactamente doy fe así es como se hace Venezuela es creo el único país en el mundo que invita a tantos veedores internacionales para controlar las elecciones y para dar fe al resto del mundo cuando llegan a sus países de que la elección se ha desarrollado con la normalidad es así es irrefutable además vos tenés las pruebas es muy fácil los pasajes etcétera no hay duda la derecha está tratando de aprovecharse de todo lo que está ocurriendo para sacar rédito y sobre todo en Argentina para tapar el desastre que está sucediendo que ahora hubo me dijiste vos hoy ¿qué pasó? hoy hubo hubo así unos tarifazos de luz y de todo impresionante que los trabajadores no pueden pagar porque el nivel inflacionario que tiene la Argentina ha quebrado todos los récords internacionales a nosotros los argentinos nos asustaron durante años de que íbamos camino a Venezuela y Argentina superó a Venezuela en inflación en costos en todo siendo que no está hackeada diríamos no está bloqueada si estamos en dos guerras estamos en la guerra de Ucrania y en la guerra de Medio Oriente que mi ley nos metió no sé para qué porque no hay ningún negocio tenemos la deuda externa más grande del planeta que no sabemos dónde está el dinero y que nuestros parlamentarios no han investigado qué se hizo con ese dinero entonces estamos endeudados tenemos inflación y una desocupación en cuatro meses una política de shock destructiva absolutamente y bueno hemos superado a Venezuela cuando en ese mismo tiempo Venezuela es uno de los países que ha bajado la inflación impresionantemente y que el bloqueo tal vez no hay mal que me puedo equivocar pero por lo que yo vi allá en Venezuela no hay mal que por bien no venga hizo que empiecen a funcionar las pequeñas empresas y los emprendedores y a generar producción propia para romper el bloqueo con fortaleza propia la verdad que yo vine muy entusiasmado de lo que vi en Venezuela y muy contento y en el transcurso yo estuve transmitiendo en vivo para mi canal día a día para la televisión pública que fue la única Alejandro nombrá tu canal para la gente que quiera seguirte bueno mi canal propio es periodismo patriótico en youtube y están los informes que yo saqué en la televisión pública de Formosa y tengo un canal tengo un programa que es el programa más visto político acá en la provincia por eso el ataque también de todo el mundo de todo el mundo de derecha pero me asusta el silencio de algunos propios que también avalan y le dan pie asusta y mucho y yo le quería preguntar Eno vos tenías novedades estás muy actualizado siempre con la Venezuela yo estuve a full filmando videos incluso en un centro comercial decime qué está pasando en este momento Maduro ya tiene las actas Corina Machado que parece que se quiere ir a Argentina contame lo único que nos falta Diego en la Argentina no se te escucha no se te escucha tiene muteado perdón disculpen como dijo Alejandro lo último que dijiste no que lo único que nos falta a nosotros también tener la Corina Machado acá ya como en inglés era sobredosis bueno primero buenas noches a todas y todos saludos Alejandro saludos Diego saludos público que estamos viendo que está pues muy conectado bueno las noticias vamos a empezar en primer lugar primero una aclaración el voto en Venezuela es electrónico por lo que la máquina de votación es la urna electoral eso lo vio Alejandro que estuvo de acompañante aquí en Venezuela esto significa que la máquina de votación es la urna electoral o sea que el voto en Venezuela es electrónico significa que el escrutinio es decir la sumatoria de los votos es automatizado sin margen de equivocación humana es decir el acta de escrutinio emitido por la máquina es el resultado de la sumatoria automatizada realizada por la máquina más claro usted vota eso se suma a o sea usted puede votar en Guadualito en el estado Apurega en la frontera con Colombia por el llano venezolano y ese voto llega directo a Caracas a través de la totalización es decir no hay máquina humana que toque eso lo que ahí viene con el papel que es un comprobante el voto es electrónico lo que viene es con las actas ya eso fue procesado fue transmitido no hay forma de que eso se pueda alterar no hay forma de que eso se pueda manipular entonces lo primero que quiero decirles es esto las actas no se llenan a mano solo son firmadas por los miembros de MESI si quieren por los testigos los partidos políticos cuya rúbrica no es obligatoria ok y termino con este punto solamente uno el último porque este punto que voy a decir es la noticia del día en Venezuela está vigente un estado de derecho que establece los mecanismos legales para rechazar los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral cualquiera de los candidatos está en derecho de no reconocer los resultados y la única vía para ello la única vía para ello oígase bien es impugnar una parte o la totalidad del proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia que es el Poder Judicial de Venezuela no es la OEA responsable del golpe de Estado 2019 en Bolivia para impedir la toma de posesión de los morales después de haber ganado las elecciones de ese año no es Estados Unidos que además que jamás ha reconocido la democracia además la legalidad de los cargos de Venezuela y tampoco es su atribución porque Venezuela es un país soberano tampoco la Unión Europea y mucho menos los medios de propaganda del capitalismo occidental como el modelo atrasado que lamentablemente se impuso en Argentina en la dictadura de Milley y que quiere que nosotros lo asumamos no lo vamos a asumir por supuesto que no entonces lo que quiero decir con esto es que si hay un candidato que tiene algún problema con el resultado va al CNE a hacer las impugnaciones inclusive un lapso entre los 30 días que estamos dentro de los 30 días por supuesto porque las elecciones fueron el domingo bueno esta gente el candidato perdedor Edmundo González se dedicó a hacer un show por todos lados para tratar de buscar la forma de deslegitimar el resultado pero siempre por fuera porque si lo hace por de acá por Venezuela estoy seguro que va a quedar comprobado que está mintiendo en el país y que no hubo ningún fraude entonces aquí vienen las grandes las grandes acciones que se hicieron hoy que se hicieron hoy y que se hicieron hoy y que se hicieron hoy